Buenas gente, os voy a enseñar hoy el tabletop simulator, este es un programa para jugar a juegos de mesa, todo tipo de juegos de mesa, tanto de wargames como típicos que están ahora tan de moda, juegos de sociedad, y la verdad es que está bastante bien porque puedes jugar a cualquier cosa, es impresionante. Por ejemplo, voy a mandar al single player, que es para probar, y ahora tengo aquí un workshop, realmente todo lo que tengo aquí lo he tenido que suscribir en la página de workshop del programa, de tabletop, en stream, porque esto es igual en stream, tú le das al workshop y aquí va a ver todo lo que me he descargado, ¿vale? Bueno, descargado, básicamente lo que me ha apuntado, porque creo que no tienes que instalar nada en el ordenador, creo, de todo modo me está mandando pocas cosas. Os voy a enseñar, por ejemplo, algo que funciona muy bien, el block bowl, o sea, el block bowl funciona estupendamente, voy a ver el juego, que bien está, o sea, es, os voy a enseñar un poco también como, bueno, para acercarse, tienes que darle a la rodilla del ratón, para girar, así tienes que darle al segundo botón, si quiero acercarme, le doy a la W, la S para abajo, a la izquierda, a la D para la derecha, bueno, un videojuego, y esto es para controlar muy bien la vista. ¿Qué puedo enseñar? Esto, bueno, esto como veis, simplemente para pasar el pase del balón y tal, por donde sale el balón, cuando se sale después y tal, que quiero colocarlo de otra manera, lo tengo seleccionado, y le doy al botón, a la letra E, entonces voy a girarlo en lo que yo quiera, esto sirve para tanto miniatura, lo que tú quieras, para cambiar la miniatura donde estás mirando, o lo que tú, o la ficha, lo que sea, es así, ¿vale? Le doy a la E y la puedes cambiar. ¿Qué más? A ver, aquí tenéis dados de, dados típicos de los Bowls, ¿sabes? Está bastante bien, tenemos también dados de 6, y bueno, tenemos las cartas, los banquillos, están muy, 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 muy currados, las miniaturas, por ejemplo, podéis ver aquí las miniaturas, estos están hechos con, estos los podemos hacer cualquiera, porque no es muy difícil, no lo he probado todavía hacerlo, pero hacer, no hacer una miniatura, sino hacer un cuadradito y ponerle una imagen, es fácil, con lo cual puedes montarte el juego que te dé la gana, ¿sabes? Bueno, vamos a darle, vamos a hacer copiar, selecciono de copiar, y ahora puedo crearme más de estos, a control V, pum, 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 y ahora puedes colocarlo donde te dé la gana, ¿sabes? Y tal, igual, bueno, jugar una partida de forma normal, como veis el juego, ahora te voy a enseñar las cosas, pues, en estos, en estos saquitos se guardan las miniaturas o las figuras, tú simplemente, pues, si lo seleccionas y arrastras, vas a sacar lo que te queda dentro del saco, como veis, saco, pues, esto, pues, tenía estos dos, esto todo aquí, ya no, ya está vacío, ¿vale? Había dos, dos, dos miniaturas más, vean es más, aquí tenéis también el de los, el de los humanos, igual, por lo mismo esto ya, ¿no? Los de los humanos y tal, os voy a enseñar a los más juegos que nos interesen a nosotros, vamos a ver, un momento, le doy a escape, main menú, ¿vale? y, vamos a seguir el player otra vez, eeeh, vamos a ver, morgain, morgain, creo que también funciona bien, lo que es que algunos, me sale este error, por decirme si es normal, alguna gente que lo tenga, porque me ha jodido bastantes cosas, no sé si es que, mmm, no sé si es porque el servidor hoy está caído de donde estén estas cosas, si es por el país en el que estoy, no sé muy bien qué puñetas pasa, el caso es que hay algunas cosas que no cargan, ¿vale? y eso me jode porque luego os enseñaré, principalmente, por qué me jode, porque esto, en el fondo, la tontería, porque puedes jugar igualmente, funciona, aquí funciona todo, te voy a ver una, esto del morgain, aquí podéis, pues, esas partidas del morgain y tal, lo que, el problema que me pasa es que no me han cargado los modelos estos, ¿ves? esa es la putada que me pasa a mí con algunas aplicaciones de esto, y es principalmente las de un chaval, que es el que ha hecho las de abarajarme en fantasy, y las que ha hecho de morgain, o sea, que es una pequeña putadilla, la verdad, pero mira, puedo jugar a, aquí están los water scrolls de, de IOSIGMAR, bueno, también te servía para jugar IOSIGMAR, como veis, que está, está aquí todo, pues, puedo utilizarlo y tal, que hay más, más, más cosillas que pueden utilizar, que queremos copiar, pues, copiamos y pegamos, por lo que he dicho antes, después, otra más, ¿vale? y, bueno, aquí tenemos, fíjate, también tenemos la, a ver si se puede jugar también alguna escala, me gusta, o una partida de Warhammer, tenemos las plantillas, como veis, para jugar, para jugar esto, 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 a ver si se queda bien, vaya, vaya, todo un poco así, de verdad, bueno, tendré que averiguar cómo se arregla, ah, mira, sí, ya se queda, vale, esto es la puta mierda, la verdad, esto, creo que hay un problema de quitarle la mierda a esta, porque si no, es imposible, vale, aquí hay alguna miniatura que ha sobrevivido, que sí se me ha cargado, por ejemplo, el barro, creo que hay una forma de aumentarle el tamaño, si hay aquí, ah, en escala será, a ver, un momento, escala, sí, y puedo hacer que crezca, para hacer un auténtico barro, vale, bueno, puedo hacer ahí, como veis, ya es una cosa más grande, que, por ejemplo, sería contra Gandalf, pues, ahí puede hacer la típica, no pasará, así todo eso, ¿vale? Eh, vamos para atrás, voy a enseñaros alguna cosilla más, eh, más cosillas, eh, por ejemplo, podéis jugar también a, como he dicho, Warhammer Fantasy, lo único que he visto que me funcionaba, era, eh, una, y que funcionaba bien, vale, que no funcionaba de forma regulera y tal, seguramente sea yo, eh, o seguramente sea el día de hoy, el caso es que, una putada, esto, esta que está el mapa está muy bien, con esto puedo, es un mapa para Warhammer Fantasy, ¿vale? Hay alguna cosilla que se falla, pero no muchas, ¿vale? Esto funciona perfectamente, que tiene aquí la, para que veáis cómo, cómo es la cosa, tiene aquí unidades de, voy a ponerlo para que lo veáis de frente, pues, tiene, eh, todas las unidades del foro oscuros, tiene aquí los del foro oscuros, esto lo puedes manejar perfectamente, y puedes copiar, y, y todo, muy, todo estupendo, en la putada es el otro que nada más, que me ha fallado el tema, oye, pues, este no lo puedes dejar, ah, h. Bueno, no sé, no sé, este sí puede, este sí puede, este sí puede, este, ah, sí sí puedo, sí puedo, vale, pues no sé, está raro, vale, ah, vale, estaría cargando, vale, pues ya está, eh, como veis, pues simplemente puedo copiar, y como antes, ¿qué más? ¿Qué os puedo enseñar? Ah, por aquí tenéis todos los dados, bueno, como veis, es como una especie de mesa de, de, para Warhammer Fantasy, así, tienes aquí la, para desplegar, para aquí para desplegar, aquí como uno se pone en un lado, aquí se pone en el otro, y tiene los dados, y las plantillas, los dados de dispersión y de artillería, bueno, está, está perfecto, la verdad que esto funciona bien, o sea, porque creo que el chaval que ha hecho esto no es el mismo que el, que el otro de los, de las miniaturas, que es verdad que una putada, ya veré cómo se soluciona, si se puede solucionar, pues ya hará, aquí también tiene alguna, algunas cosillas que te pueden servir, como ha habido utilidad, como la tala para impactar, para herir, y todo, todo eso. Vamos a ver más cosillas. Vamos a, en menú, venga, vamos a ver, por ejemplo, algo de Warhammer 40.000. Tenemos, por ejemplo, los gel a los oscuros, ¿vale? Pues tengo, tengo esto de gel a los oscuros, y, pues digo, bueno, pues esto, estas tablitas son, no es para jugar aquí, en principio, eso es para que tú tengas aquí el ejército, te lo selecciones, te guardas alguna lista, y te lo lleves para jugar a una mesa como la que he enseñado antes. Entonces, por ejemplo, queremos, no voy a copiar o pegar más, ¿vale? Voy a meter simplemente estos cinco en una, en un saquito, le damos a objeto, creo que aquí, sí, le damos a herramientas, tools, y en alguna bolsa. Vale, pues voy a meter todo esto en la bolsa, en el saquito, ¿vale? Y ahora digo que esto, uy, vale, he sacado una bola de igual. Le voy a meter, ah, salve objeto, salve objeto, y vamos a llamarlo el fuego oscuro. El fuego oscuro, vale, le damos a salvar, y esto ya lo tenemos salvado. Y ahí a ver lo que quiero hacer. Ahora, me voy a, me voy a, salgo de aquí, me voy a, me voy a una mesa de guardarme 40.000, que creo que tengo alguna, alguna mesa que tenga por aquí. Aquí, por ejemplo. A ver, hay que cargar, hay que ver cosa que me falla, pero, nada, para jugar está bien. O sea, no, no es como lo otro, es que ahora voy a enseñar lo que me falla de Fantasy, que tiene que haber una, una solución, ya veréis, o mañana cuando funciona, ya os diré. Bueno, os digo que estoy aquí. Esta es la, es la, es la, es la, es la, es la, un dollar de para jugar a Guajame 40.000. Esto creo que se puede cambiar, el menú este, para ponerlo como tú quieras, pero no estoy seguro. A ver, yo quiero, por ejemplo, poner ahora mis, mis objetos salvados. Vale, con esto he hecho una vaina, esperamos, para probar el fuego oscuro, he dado el fuego oscuro, que iba a seguir la, la bolsita que había hecho antes, la bolsita que he hecho antes, si lo saco y arrastro. Voy a sacar todas las miniaturas que había cogido antes, ¿vale? Estas miniaturas igualmente las puedo, las puedo copiar, o sea, aunque yo creo que como que coja una de cada unidad, y las puedo pegar, ¿vale? Y puedo usar las que yo quiera. Me pondría a lo mejor en mi, en mi zona, ¿no? Me pondría a lo mejor, pues me pongo, pues yo que sé, aquí. Y aquí voy a dar, pues esto lo tengo, me imagino que esto lo podrás luego guardar. Esto no lo he llegado a ver entero, pero me imagino que esto lo podrás guardar y tener aquí siempre esto aquí guardado para cuando vaya a jugar con la gente y tal. También, pues lo digo, está muy bien porque tienes también tus plantillas, tus dados, de artillería, de expresión, normales, tienes aquí más reglas, ¿sabes? Tienes aquí como chulería, ¿eh? Y muy bien, la verdad que está curioso. Creo que en curso puedes poner una lista y ponerla ahí, ¿sabes? De la lista que tienes, para que todo el mundo sepa lo que tienes, por eso, las cosas básicas. Y a ver más cosas. Otras cosillas, el problema que pasa con un fantasy. Pues voy a enseñar lo que me pasa con un fantasy. Así, por ejemplo, es una putada, la verdad, porque, en fin. Vamos a ver, voy a los orcos. Yo voy a los orcos y digo, voy a los orcos. Mira, pa, 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 modelo, 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 todo por culo, no vas a irme ni un puto orco. ¿Vale? Me van a salir estas putas ruedas y no puedo jugar con ellos, ¿sabes? Lo que no sé si será, seguramente sea lo mío o sea el día, ¿eh? Yo creo que si lo estaríamos otro no tiene por qué pasaros. O quizá yo tengo instalado alguna cosa y no sé qué hacer, porque no sé exactamente qué puñetas pasa. En el caso es que me agoten, porque, claro, nada, que tengo el fuego oscuro para agua. En fin. Voy a... Me en menú. Bueno, pues si alguien me puede decir qué pasa y tal, y ayudarme, me suele sería, porque, en fin, ya que estemos viendo esto. ¿Qué más? Os puedo enseñar más cosas, si queréis. En Morgan, yo lo hemos visto. Hay juegos de mesa, como Guajar Mercado en el Mundo, que es el juego de mesa. Mesas están súper currados y súper trabajados. Mira la cantidad de detalles y todo. Y todo esto, yo he hecho la peña, macho. A ver que cargue, me ha gustado un poquito en cargar. Porque tiene muchísimos datos, que enseñando lo que va a estar agarrando. Como veis, las cartas, ¿sabes? O la podrás barajar, y la podrás repartir, y eso, ¿sabes? Está bien. Mira las miniaturas de cornes, desangradores de cornes, y eso. Está guay, guay. Mira qué miniaturas más chulas y tal. ¿Ves? Si es que el problema no es tanto el... El programa, sino que el chico ese, porque el que ha subido las miniaturas ese, creo que se ha caído, o lo que sea, y no hay nadie que lo tenga, o soy seguro antes de ser yo, sinceramente. Pero veis, aquí funciona perfectamente. Pues eso, pues tenéis la caja aquí. Con el mapa, este está en español, ¿sabes? Tenéis unos huevos en español, este está en español. Así que, con las cartas en español, con todo en español. Muy, muy guapo, ¿sabes? Y nada. Pues eso, aquí tenéis de todo para... Aquí realmente no se busca, ¿vale? Aquí es todo lo que yo tengo como mi biblioteca. Tendréis que buscarlo otro día si queréis lo enseño. Si no sabéis, yo te digo en Workshop, en la parte de Steam. Y bueno, esto es un poquito para que veáis lo que es, si os interesa, si no os interesa. Y ya está. Espero que os haya gustado. Y si podéis resolver mis dudas o editar y aprendemos todo en todo, pues genial. Eso, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!